La ayuda humanitaria la han convertido en un show para justificar una intervención en el país. En este 23, iremos a cada uno de esos puestos a exigir que ingrese la ayuda humanitaria. Los medios aguardan al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, quien pretende escoltar la ayuda desde Colombia hasta Venezuela. Una declaración de guerra al presidente Nicolás Maduro. Para el periodista César Batis no es ninguna sorpresa. César es uno de los fundadores de la plataforma de Internet El Pitazo, donde desvela casos de corrupción en los que está involucrada parte de la cúpula militar y estatal de Venezuela. Sabe lo que se juega. Entre los periodistas también se han infiltrado los servicios de inteligencia que observan y fotografían todo. Guaidó y algunos diputados quieren salir desde aquí para monitorear la misión de ayuda. César da cuenta por teléfono a su redacción de cada paso que da. Vemos en este momento el paso de uno de los autobuses de la caravana, de los diputados que van a la frontera con Colombia. César y el convoy de Guaidó tienen por delante 12 horas de viaje. Se dirigen desde Caracas hasta la frontera con Colombia. Antes se extendían aquí gigantescas plantaciones de caña de azúcar, hasta que en 2013 el fallecido presidente Hugo Chávez estatalizó muchas explotaciones agrarias. Debido a la mala gestión dejaron de cultivarse. Ahora se importa incluso el azúcar. Un gran caso, por ejemplo, podemos verlo allá, esto es parte de esas estructuras que construyeron y vean cómo están abandonadas. Estructuras que fueron abandonadas, que se perdió ese dinero y repito, no tenemos la caña de azúcar que antes estaba sembrada allí, no tenemos la azúcar ni tampoco tenemos las hortalizas que supuestamente se iban a producir allí para darle alimento a los venezolanos. El resultado es que en Venezuela hay gente que pasa hambre. Más de tres millones de personas han abandonado el país. Actualmente se trata de la peor crisis migratoria después de Siria. César Batis no puede avanzar. Tampoco el convoy de Juan Guaidó. La carretera está cortada. Tenemos más de una hora en esta cola y la información que hemos recibido es que el gobierno atravesó una gandola o funcionarios militares y policiales atravesaron una gandola en el otro lado del puente o del túnel de la Cabrera, en el puente de la Cabrera, con la finalidad de impedir el paso. César y su chofer dan la vuelta para evitar el bloqueo. El bus con los diputados está atrapado dentro del túnel. De acuerdo a lo que nos informaron, Guaidó va en esta camioneta negra, en esta Cherokee negra. Y bueno, ahorita vamos a tratar de buscar la forma de meternos por una vía alterna para tratar de continuar el camino hacia Los Andes y a la frontera colombo-venezolana. César y su conductor no tienen muchas alternativas. Los militares han cerrado también las carreteras secundarias. Hoy en el estado, cogemos, puedes ver cada 200, 300 metros al cabal, la cosa que nunca se había visto. Pero igualito va a pasar Juan Guaidó por aquí, porque la ayuda humanitaria pasa a Venezuela. Cada barrera se traduce en horas de espera. César ya hace rato que ha perdido el convoy de Guaidó. Los nervios están a flor de piel. ¡Esa es la guardia del pueblo! ¡Esa es la guardia del pueblo! La gente quiere llegar a sus casas y acaban discutiendo con la Guardia Nacional. Decidimos reclamar para que nos dejaran pasar, porque estamos hace rato aquí trancados y venimos cansados del trabajo. Los funcionarios me vinieron a agredir a mí y mi esposo cuando vio que me estaban agrediendo, la femenina y dos masculinos, mi esposo se mete y mi hermano también. ¿Verdad? Entonces ahí los tienen detenidos. ¿A quién tienen detenidos? A mi esposo, a mi hijo de siete años y a mi hermano. A mí mamá no me tiene detenida porque yo he andado en las vías pidiéndole auxilio al pueblo. Eso es por eso que está pasando esto. Pero por eso es que estamos aquí, como estamos en Venezuela. Porque el pueblo es indolente, porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo. Porque ellos nos agreden. Porque ellos nos maltratan. Porque ellos nos humillan. Y nosotros seguimos arrodillados delante de ellos. Pero no, señores. No. César lleva 12 horas en la carretera. Pero todavía le queda más de la mitad del camino hasta San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia. Comienza a dudar si logrará llegar. Hay una esperanza. Entonces hay una esperanza y una voluntad de la gente, de los factores que apoyan a Guaidó de recibir, de llegar a la frontera, de recibir la ayuda humanitaria. Mientras del otro lado está la fuerza represiva que trata de impedir que eso ocurra. Pero si lo que usan es la violencia para impedir que ingrese la ayuda humanitaria, entonces allí estaría el gobierno de Nicolás Maduro bajo el cuestionamiento internacional, bajo el señalamiento, posiblemente, y eso lo saben el gobierno, lo saben los asesores de la Corte Penal Internacional. La pregunta clave es cómo va a responder el ejército. Los generales todavía apoyan a Maduro. Realmente, yo creo que la mejor imagen es que la fuerza armada es una caja de Pandora que no ha sido abierta. En el estado de Táchira, que linda con Colombia, se forman largas colas para repostar carburante. La paradoja es que Venezuela, siendo el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo, no es capaz de extraerlo y procesarlo en refinerías mal gestionadas por los militares. Se ven obligados a importar la gasolina. Otro sin sentido, el litro de agua mineral vale lo mismo que 800 litros de carburante subvencionado por el estado. Fíjate que estamos viendo esta cola y esto es todo el tiempo en el estado de Táchira. Claro, por supuesto, aquí también hay otro problema. Como la gasolina es muy barata, entonces hay un contrabando muy grande de gasolina de Táchira hacia Colombia. Y eso también genera que haya colas en las estaciones de servicio. El contrabando de carburante es un negocio lucrativo, en parte en manos de la guerrilla colombiana, del ELN y de militares venezolanos. 36 horas más tarde, César llega al puente Simón Bolívar. Miles de personas cruzan todos los días el puente para comprar en Colombia lo que no consiguen en Venezuela. Otros muchos abandonan el país. Un millón de venezolanos han huido a la vecina Colombia. Otros siguen desde aquí camino a Chile, Perú o Ecuador. El vestíbulo del Hotel de César es un buen lugar para investigar. Aquí hay muchos opositores de Maduro con los que hablar. Como Luisa Ortega Díaz, la que fuera fiscal general del Ministerio Público y que en 2017 acusó a Nicolás Maduro de romper con el orden constitucional. Para no ser detenida, huyó a Colombia con una maleta llena de documentos con los que pretende llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional en La Haya por delitos de lesa humanidad. Usted conoce, doctora, muy bien el monstruo por dentro, para denominarlo de alguna forma al madurismo, al oficialismo, al chavismo. Usted lo conoce muy bien y sabe que han tenido muchos recursos para salir de crisis como esta. ¿Qué le asegura usted que de esta crisis no va a salir el madurismo, el oficialismo? Estoy convencida porque nunca había ocurrido que todos los sectores democráticos de Venezuela, porque esta es una lucha no de un sector nada más, la oposición tradicional, sino que ahora hay una oposición que viene de adentro del chavismo, que una vez creyó en eso, pero que ya no cree en eso. De lado colombiano de la frontera, aguardan voluntarios, en su mayoría venezolanos. Quieren trasladar las donaciones que proceden de Estados Unidos y la Unión Europea a través de la frontera. Si hace falta, formarán una cadena humana para hacer llegar la ayuda. Miren, necesitamos que se desayunen rápido y se vayan a tienditas, ya lo estamos esperando. Entonces coman y arrancan para allá, pues eso es lo que quería decirles. Un abrazo y hoy tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para liberar a Venezuela. No solo para que pasen ayuda monetaria, sino para liberar a nuestro país. Un abrazo, coman y les esperan tiendas. Un abrazo. Mientras estamos aquí buscando toneladas de ayuda, algunos pretenden bloquear el paso generando violencia. Bienvenidos al lado correcto de la historia. Bienvenidos a esos militares que hoy se ponen del lado de la constitución. Cuando son las 10 y 33 de la mañana de este 23 de febrero, se ha hecho oficial la entrega de la ayuda humanitaria a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Quien en estos momentos dirige unas palabras a los presidentes de Paraguay, de Colombia y al presidente de la OEA, Luis Almagro, secretario general de la OEA, Luis Almagro. Están haciéndole un llamado a los militares para que cese la violencia y permitan el ingreso de la ayuda humanitaria. Si el ejército venezolano permite el ingreso de la ayuda al país, el mensaje sería claro. Estarían reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo y encargado de Venezuela. Si por el contrario los militares bloquean la ayuda, estarían mostrando su lealtad al presidente Nicolás Maduro. Hay mucho más en juego que ayuda humanitaria. Se trata del poder de las imágenes, del pulso de poder entre dos hombres que dicen ser presidentes. Nos encontramos acá exactamente en el punto máximo donde podemos progresar porque hay un cordón policial de la Policía Nacional de Colombia y al frente está el contenedor y está el camión cisterna que impide el paso por el puente Tienditas. Encima, casualmente o curiosamente, encima de la cisterna está ubicado, viendo desde el lado de Venezuela hacia Colombia, un camarógrafo y otra persona allí instalada, una reportera y están allí ubicados esperando el avance desde este lado de la frontera colombo-venezolana. Todas las cámaras del lado colombiano del puente Tienditas miran a territorio venezolano, pero no pasa nada. Para ser exactos, no pasa nada durante horas. Así se encuentra en estos momentos la entrada al puente Tienditas, acá en Cúcuta. Se observa la presencia de las gandolas, de las gandolas con la ayuda humanitaria y se observa a personas que están... ¿Están? ¿Están? ¿Para dónde van estas gandolas? Para don Antonio Tarcher. ¿Van para Ureña? ¿Van para Ureña? Bueno, estas gandolas van saliendo para Ureña. Ureña se encuentra del lado venezolano del puente Santander y por aquí quieren intentar cruzar la frontera, pero pronto comenzará a arder uno de los camiones. El puente Santander es escenario de enfrentamientos entre los manifestantes y fuerzas de seguridad venezolanas. Después que pasaron la línea de divisoria de la frontera entre Venezuela y Colombia por acá, por el puente Santander, comenzó el lanzamiento de bombas lacrimógenas. y eso tuvo como reacción que hubiese una respuesta de un grupo bastante numeroso de hombres que están lanzando piedras a la comisión. Aquí estamos con la bomba. Necesitamos que vengan a defender. Acaba de caer una bomba lacrimógena muy cerca de un grupo de periodistas. La acaban de lanzar, cayó, ojalá no haya golpeado a nadie, pero la acaban de lanzar fuera del puente. La acaban de lanzar, y ya se siente el olor bien fuerte. Comenzaron a lanzar bombas por los dos. Cuidado, pueden prender la gandola. ¡Candela en los ojos! ¡Cuidado, cuidado! En ese momento, ninguno de los presentes sabe quién ha prendido fuego al camión y si fue o no intencionado. Estamos viendo que incendiaron una gandola, la primera gandola que ingresaron por acá, por el puente de Santander. De acuerdo a la información que dan las personas que están manifestando, que están enfrentando a la Policía Nacional Bolivariana, fueron funcionarios venezolanos quienes incendiaron esa gandola. Esta información no se confirma. Parece ser que fue el cóctel molotov de un opositor el que causó las llamas. Pero los medios y las redes sociales son escenario de una batalla propagandística. Un bando responsabiliza a las fuerzas venezolanas leales a Maduro y reclama una intervención militar. Para ellos, el camión en llamas es una muestra más de las continuas violaciones de los derechos humanos del gobierno venezolano. Para el otro bando, son los opositores los que habrían prendido fuego al camión para desacreditar a Maduro. Finalmente logran salvar una parte de la ayuda. Pero ni una sola caja logra cruzar hoy la frontera colombo-venezolana. La esperanza de muchos de que los militares cambiarían de bando no se cumple. Mientras tanto, en Caracas, el presidente Nicolás Maduro anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia y el cierre de las fronteras con el país vecino. La frontera entre Venezuela y Colombia lleva dos días cerrada. Pero la gente sigue cruzándola a través de las trochas, pasos improvisados que atraviesan el río Táchira. No sin asumir riesgos, ya que están controladas por bandas criminales que exigen un peaje. La policía y el ejército prefieren ignorar lo que está pasando. Debajo del puente se han reunido algunos refugiados venezolanos. Entre ellos también hay niños. Se hacen llamar la resistencia porque prestan resistencia al gobierno de Maduro. No podemos pasar, pero ellos se reían con una sonrisa. Si me entienden. Y el que ríe de último, ríe mejor. ¿Quién será el último en reír? Por ahora, está descartado el uso de la intervención militar en los Estados Unidos. Y hay dudas de si Guaidó regresa ahora a Venezuela. Así que no sigue el juego abierto. No hay una ruta definida. Así como lo oye, por solo mil pesos, ve y disfruta de los diferentes sabores. Brownie, vainilla cheese, vainilla chocolate, vainilla fresa, vainilla mora. ¿Y qué tal? En estos momentos reportamos desde acá, desde las inmediaciones del puente Simón Bolívar, donde la Guardia Nacional avanzó casi a la frontera con Colombia. La frustración de los jóvenes va en aumento. Con piedras y palos se baten con las fuerzas de seguridad venezolanas del otro lado del puente. Hay heridos. En la parada, el barrio de Cúcuta, que está justo detrás de la frontera, reina la calma. Aquí viven muchos refugiados venezolanos. En Colombia vive un millón de venezolanos. La primera vez que yo viajé, yo llegué aquí a esta casa donde me tendieron la mano. Y mira, de verdad, muy agradecido. Lo siento como superan familia mía. Yo aquí llegué vendiendo caramelos, vendiendo chupetas, vendiendo tortas. A veces tocaba que no vendías nada en todo un día y no hallabas cómo pagar la rienda. O tenías que acostarte a veces sin comer, claro, uno calladito para no molestar a los demás. Yo vengo de una zona que es la zona agrícola de los valles del Tucutunemo. Era una zona productiva. ¿Valles del Tucutunemo? Valles del Tucutunemo. ¿En qué estado? Eso es el estado de Aragua. Valles del Tucutunemo era una zona productiva, asentamiento campesino. Soy campesino, soy de allá, soy agricultor. Lamentándolo mucho me tuve que venir porque no se consigue nada, ni insumos, ni venenos, ni nada. Lo único que conseguíamos era que nos expropiáramos y que cada vez más escondieran todo tipo de insumos. Expropió agropatria, se acabó la agricultura en esos valles. Señor presidente, le hacemos un llamado, tenga uso de razón. Vea por las necesidades que estamos pasando. Vea los problemas que hemos ocasionado. Que ha ocasionado usted, porque gracias a usted, señor presidente, estamos pasando por lo que estamos pasando. ¿Qué piensas tú acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos? Una harina pan no la consigues en un mercado, pero la consigues en un bachaquero. Y la consigues dos veces o tres veces más de lo que puede costar en un mercado normal. ¿Eso es corrupción? Eso es corrupción. Porque ¿quién le da a los bachaqueros la mercancía para que la venda? Porque eso tiene que ser alguien que le sustenta esa mercancía a esa persona para que la pueda vender. ¿Y eso te afecta a ti? Claro, me afecta a mí, me afecta a todas las personas, a todos los venezolanos. Wilmer Azuaje fue en su día un aliado político de Hugo Chávez, hasta que en 2008 comenzó a investigar la corrupción en el seno de la familia Chávez en el estado de Barinas. Fue detenido dos veces y torturado. Mira, los informes que tenemos nosotros, vulgarmente, te lo digo, el más pendejo de ellos tiene 100 millones de dólares. ¿Por qué el país está como está? Bueno, por la corrupción. No es el bloqueo. No es que es Donald Trump, es Hugo, que no va, se robaron todo. Allí en Barinas donde tienen todos los testaferros, tienen todo el dinero de los mismos ministros. Bueno, para nosotros es ministro ya, porque nosotros somos gobierno. Y bueno, y va a llegar la hora que habrá justicia en Venezuela y se sabrán muchas más verdades que todavía ni yo las sé. La corrupción es una de las razones principales que explica la crisis en Venezuela. César ha destapado la corrupción en el sector energético, que también fue estatalizado. En el caso eléctrico, y lo voy a hacer de forma esquemática. Uno, juegas a que se deteriore el sistema eléctrico. Dos, provocas o te dictas una emergencia eléctrica. Esa emergencia eléctrica, tres, esa emergencia eléctrica te da paso a que contrates sin licitación. Cuatro, esa posibilidad de que contrates sin licitación te da la oportunidad de que contrates a los amigos. Cinco, eso de contratar a los amigos sin licitación te da la oportunidad de pagar con sobreprecio. Seis, eso también te da la oportunidad de comprar chatarra en vez de comprar equipos nuevos. Siete, la consecuencia de esto es que hay gente que ha muerto porque no hay servicio eléctrico en los hospitales, porque se va la luz. ¿Por qué saliste de Venezuela? ¿Por qué te fuiste de Venezuela? Porque esta idea no se da menos. La razón principal es la persecución que recibimos tanto mi persona como mi esposa por parte de esta gente, la gente de la periódica y específicamente de todo el régimen. Por la denuncia que hicieron todo el robo que se estaba haciendo en la división contra el juez de la periódica. La crisis en Venezuela ha generado también tensión a nivel internacional. Estados Unidos, Rusia y China persiguen sus propios intereses geopolíticos y económicos. Tiene que ver con el crudo que hay en Venezuela. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discute una resolución para que Venezuela permita y facilite el ingreso de ayuda humanitaria. El primer escenario es que Maduro se mantenga en el poder, se mantenga el poder gobernando sobre ruinas. El segundo escenario es que haya una transición negociada entre venezolanos con algún costo de vidas, algún costo con daños colaterales, pero que sea hecha por venezolanos. Esto significa un golpe de Estado comandado por militares. Y espero que esta transición sea cívico-militar, es lo que pareciera tuviera en ese escenario mayor posibilidad de éxito. No un golpe militar para que se queden militares al gobierno, sino que sea cívico-militar. ¿Con qué civiles? No sabemos, pero que sea cívico-militar. Y el tercer escenario que veo más probable es una transición impulsada con la intervención militar internacional. Maduro y sus secuaces, y algunos en este pueblo, órgano, dicen que entregar asistencia humanitaria es un unión político y una manera de cubrir la intervención militar. Pero está muy claro, solo el régimen de Maduro está utilizando la violencia. El destino de Venezuela no está solo en manos de los venezolanos. Este pulso por el poder no ha escrito todavía su último capítulo. Y yo, que lo he dicho siempre, quiero ejercer el periodismo desde el otro lado de la acera, donde siempre tenemos que estar, pero con un gobierno diferente. Mi deber es ser siempre contrapoder, ser siempre crítico de ese gobierno para el bienestar. César Batis está en Venezuela. También Juan Guaidó ha vuelto a su país. Pero aquí no acaba la historia. Gobierno y oposición sacan a sus seguidores a las calles. Una semana más tarde, un apagón masivo deja a casi todo el país sin electricidad durante cinco días. 20 millones de personas carecen de agua corriente. Decenas de personas mueren en hospitales por la falta de suministro eléctrico. Decenas de personas mueren en hospitales por la falta de suministro eléctrico. Gracias.